¡Aplausos! Pero hoy mis nervios simbolizan respeto y significan nervio de nervio. ¡Qué alegría! Muchas gracias. Pues nada, que he venido humildemente a hacerte un homenaje y a hacerlo, por supuesto, a mi forma, porque yo creo que tienes una familia que es inmortal, tú incluida, y entonces es prácticamente imposible llevar a cabo algo de lo que hayáis hecho vosotros estando a la altura. Entonces lo más fácil, lo más cómodo para mi, cariño, pues es hacerlo a mi forma. Pero es que eso lo tienes que hacer siempre. Claro, hombre, eso hay que hacerlo siempre. Entonces, claro, yo lo voy a hacer a mi manera. Y nos vamos a acordar de gente de tu familia, pero de una forma... Como tú cantas y con tu estilo, claro. Vamos a empezar, parece bien, por El Patriarca, que hizo una versión de esta canción que voy a hacer ahora, la hizo de jovencito y luego la interpretó contigo. Hasta que yo no escuché a ese rey de la rumba catalana cantar con ella esta canción, no le encontré el verdadero sentido, porque yo creía que era de amor la canción esta. Pero luego me paré a pensar y a ver la imagen así de los dos tan bonita y dije, los domingos saben a mi padre. Y le encontré otro sentido completamente diferente. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años y mucho más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca lleva allá sabor a mí Muchas gracias Mira Cantas muy bonito Muchas gracias Me he emocionado, primero porque me ha acordado mucho de mi padre Y luego me has emocionado tú de la manera que lo cantas Porque es muy difícil que alguien que ha empezado cantando copla o que canta y copla Sepa cantar los boleros Yo que soy bolerista de por sí Es muy difícil cantar los boleros Y tú te ves de cantar boleros ¿Sí, no? Sí Mamá, por favor, esto lo estarás grabando Debes de cantar boleros Porque los cantas con mucho sentimiento Los cantas muy bien Me gusta mucho, además la historia como ya os he visto No sé si lo habéis cantado este tema más veces, tu padre y tú Sí, muchas veces Date cuenta que yo empecé a cantar con mi padre la guitarra Cuando era una niña él me despertaba Cuando venía con amigos y cantaba esta, cantaba mía Todas 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 las canciones que él cantaba Y de Armando Manzanero Y yo empecé cantando Yo canto boleros porque él me enseñó a cantarlo Me parece tan bonito porque también A mí me parece preciosa la foto esta Sí Esa la tengo yo en mi casa Es que la foto tú tienes que mirar las manos de tu madre La mirada de tu padre La foto es para analizarla, ¿eh? Sí Amor Pero La foto se llama amor Totalmente Amor y pasión a todo lo que daba Sí, señor A todo lo que daba Sí, sí, sí Por eso de tanto amor y de tanta pasión No han podido salir otra cosa que tres Luceros y tres estrellas que todavía brillan en el firmamento Aunque pasen los años que pasen Muchas gracias Ahora vamos a acordarnos de uno de esos luceros Que salieron de este amor tan bonito Que yo creo que son como los amores de Hollywood Esto de las películas Pero es la realidad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Que luego ves a los hijos y dices Es que se nota lo que había ahí para que haya salido esto, ¿no? Porque con tu hermano Antonio, ¿verdad? Fue como magia Claro, y además mi hermano es el único varón Y mi hermano, pues claro Era, yo creo que el predilecto de todos, de la casa No solamente el de mi madre y mi padre Sino el mío también y el de mi hermana Tan guapo, tan buen artista Y sigue Composito ¿Sabes lo bueno? Que yo voy a seguir cumpliendo años Y el cabrón va a seguir teniendo 33 Totalmente Me da mucho coraje Ya no le llevo cuatro Ya le llevo Un parón Por 30 Ya unos pocos más Y él seguirá estando igual de guapo Y yo pues seguiré una señora ya mayor dentro de nada Igual de guapa Pero mayor Además yo quiero ser mayor ¿Sí? Sí No me da miedo Pues no te dé miedo empezar Que parece que te metes en manteca No más Pero si yo no hago nada No me asusta No me asusta Pero sí quiero estar guapa Sí, sí quiero ser El otro día estuvo No quiero tirar la toalla El otro día estuvo aquí A ver si encuentro el baby A los 80 Tu tía Carmen estuvo aquí el otro día Lo vi ¿Cómo estaba tu tía Carmen? Está impresionante Impresionante Pero impresionante Que nadie se creía la edad que tenía Impresionante Impresionante De guapa De chura De derecha De movimiento Vamos Una cosa que nos dejó todos asombrados Impresionada Sí Yo Eso es genética Eso es genética A mí me lo dice muchas veces la gente ¿Qué haces? Harás mucho ejercicio Pues no Estoy haciendo ahora por la espalda Pero realmente ni yo soy de gimnasio Pero es que tienes unas piernas Que no Pero es genética Que da igual los años que pasan Es genética Es genética Y a tu hermana Y a tu hermana igual Es genética Es verdad Pero qué guapo está en esa foto Pues ahora como ya te he dicho Que me parece que sois todos inmortales Antonio Por supuesto lo es Y tan inmortales Antonio Que ha creado joyas Como las que vamos a hacer A continuación Que son todo un himno Como este no dudaría Sí Si pudiera olvidar todo lo que yo fui Si pudiera borrar todo aquello que vi No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar Las vidas que quité Si pudiera quemar Las armas que usé No dudaría No dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Y prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia ¡Qué pedazo de canción! ¿Cómo es esto, eh? ¡Qué pedazo de canción! Es de las canciones A mí de habla hispana Te diré que es la canción Que más me emociona De todas las que he escuchado en mi vida Esta Es un mensaje inmortal también Porque desgraciadamente Seguimos usando armas Seguimos utilizando la guerra Seguimos con el poder Para acoger naciones que no nos pertenecen Y es una putada Que una canción tan bella Y que tiene un mensaje tan claro de vida La gente la oiga Pero sigan haciendo lo que están Lo que hacen También hace mucho bien esta canción Ya que él tenemos que cargar con todo lo que está pasando A ver si se entera Rusia, China y Estados Unidos A ver si se enteran los tres Bueno, pues ahora Y viene un momentazo Que me muero ahora mismo Que me muero Y le comen la cara de él No le estamos diciendo nada Porque hoy tú le estás robando un poquito Pero es que no le estoy diciendo nada Pero es que él me deja Y siempre que me lleva un programa Él ya sabe que la que dirige el programa soy yo Nada La confianza que da Que aquí ya está Que le vamos a hacer Que aquí ya lo único que falta es la guinda del pastel Exacto Y yo creo que Que el artista del universo Que ha embellecido la historia Y la seguirá embelleciendo Durante los siglos de los siglos Es Lola Flores Yo creo que el broche de este piano Merece Con uno de sus grandes clásicos Hay un montón de coplas Que están en su En su legado Y que da igual Si no las ha estrenado Incluso ella La mayoría Da lo mismo Bueno, Pena Penita Pena No era para ella Claro Era para Luisa Ortega Y Luisa Ortega la cantó Lo que pasa que luego Y ahora mismo Escuchas Pena Penita Pena Y es Lola Flores Sí, claro Y a mí me encanta Porque como nos ha pasado Con la canción de Antonio Es que Lola Ha dejado un legado tan grande Tú lo has dicho antes Al principio del programa Cuando has dicho La influencer Y es verdad Mi madre Aparte del arte Que podía tener Es que ella Ella se adelantó A todos los tiempos A todos Y la gente joven De hoy en día Que tú Que eres muy joven Que tengan esa Esa admiración Y ese respeto Y que la incluyan Dentro de los músicos Todo el mundo Se quiere mirar en ese espejo Claro Eso para mí como hija Es un orgullo muy grande Porque ha habido artistas Muy grandes En una época Que luego Ya se han pasado Han quedado ahí No Lola Flores sigue vigente Con cerveza Sin cerveza Con documental Sin documental Pero ahí sí Ahí está Ahí está Pues así Este es un clarísimo ejemplo De ellos Y yo creo que ella También se sentiría Muy orgullosa de ti Así como yo me sentí Orgullosa de poder Hacer mi humilde homenaje Y de ti Y de ti también Aquí esta noche contigo ¿Qué quieres que te diga cariño? Que ya se me están quitando Los nervios Y me tengo que ir Ahora, ahora Pues no me parece Pero bueno Por esta estrella Que brillará para siempre Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra Lo mismito con paso Con un cuchillito De luna lunera Yo cortara los hierros De tu calabozo Si yo fuera La reina De la luz Del día Del viento Del viento Y del mar Y corteles de clavar Yo me ceñiría Por tu libertad Y pena Panita Pena 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 De mi corazón Que a mí me corre Por la pena Pena Con la fuerza De un ciclo Es lo mismo Con lo velado De ti Diablo Y pederno Es un patro Desbocado Que no sabe Dónde va Un desierto Pena Pena De un ciclo Epi Glória Y un pena 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 Gracias a ti que me has hecho este regalón hoy. ¡Qué disparate! Maravilla, qué barbaridad lo que tiene.